La marcha para defender al Instituto Nacional Electoral de la Reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó de manera simultánea en varios puntos del país. Son al menos 50 entidades que participaron en esta convocatoria de manera voluntaria. Miles de personas salieron en toda la República para defender la democracia del país. En Campeche, más de 500 personas salieron a las calles para demostrar su descontento ante la reforma electoral que, entre otras cosas, pretende la reducción del presupuesto al INE, además de desaparecer los órganos locales encargados de organizar las elecciones. En Quintana Roo, alrededor de 1.500 personas se sumaron a estas manifestaciones desde la avenida Tulum. En Tabasco, también se sumaron a las movilizaciones en contra de la reforma. Sin duda, la movilización más numerosa se registró de la Ciudad de México, donde, de acuerdo a organizadores, más de 2.000 personas gritaron el INE no se toca de manera pacífica. Ciudadanos, políticos, empresarios señalaron que aprobar la reforma electoral es retroceder en la democracia del país. Noticias Teleplay ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca!